La paz sea contigo Hasta encontrarnos otra vez En la luz En la luz de nuestros corazones En la luz Ya regresamos Desaparecen los señores grises Y ya estamos otra vez Regresar un parte del tiempo Seguimos de invitar Bueno, pues ahora yo quisiera poder entrar En esta parte de Las ventajas de poder Narrar Qué ventajas tenemos cuando el niño recibe Esta narración Y sí me gustaría que las personas Que nos escuchan a lo mejor Pudieran Anotarlas Pudieran Al escuchar Presentes El primero Es que La ventaja es que creamos Mayor creatividad O sea Agilidad mental Inteligencia en el niño La creatividad Acompañada de fantasía Imaginación Se vinculan Se vinculan mejor De un modo Con su lado emocional Y sensible Los niños O sea El primer tip La primer ventaja Es mayor creatividad En los niños La segunda ventaja Es aumento De la concentración Claro Tienes que estar pendiente Se relajan Y se calman Eso también te ayuda a estar aquí y ahora Aquí y ahora No anda divagándote Te metes en la historia Esta parte Es como una parte de meditación en movimiento Claro Es meditación en movimiento Claro Porque estás con todos tus sentidos A ver si no se te va la historia O ya no entiendes nada Por eso yo creo que te relaja tanto Porque estás ahí Estás Estás siendo Estamos absortos Hay veces que hasta no dan Y nos dicen Oye Y tú O sea Brinca así Te estoy hablando Y tú Ay perdón Es que estaba Leyendo Y está siendo Y está siendo Realmente parte de la historia ¿No? Le permite al niño Con esta parte de la atención Desarrollar el lado izquierdo De su cerebro Según ¿Sí? Es imaginación Hacer conexiones y sinapsis Nuevas Con esta parte izquierda De su cerebro Le permite Reducir ansiedad Y estrés Al niño Está maravilloso ¿No? Hay una parte del estrés Que es el distrés Y el eutrés ¿Sí? El distrés Es esta parte Que nos lleva hacia afuera Y nos desgasta Y el eutrés Es esta parte Sana del estrés Todos necesitamos Un pequeño grado de estrés Para movilizarnos Para pararnos Para motivarnos La motivación Pero la otra parte El distrés Es esta parte Que ya ni nos damos cuenta De que vivimos En este acelere Y forma parte De nuestra vida Y eso grado Porque tenemos Bebés La narración Y ahora se entiendes Y los adultos No tenemos No tenemos la precaución Digo Y más en estos momentos Que se viven De tan estresantes ¿No? De tanta noticia Vertiginosa Y demás Y los niños Se escuchan Y vuelvo a lo mismo Sus emociones No están preparadas ¿No están preparadas? Para entender esto Y decir Esto en mi casa No Esto sí Esto no Esto sí Sino Filtrarlo Sino le llega Todo Como va Entonces Aunado esto A las cosas Que se enfrentan Todos los días Como es La competencia En la escuela Como es La cuestión En la familia Los enojos La rivalidad Entre hermanos Algún día vamos A platicar La fabulosa Que es la relación De hermanos Porque es el vínculo Más grande Y el de mayor Aprendizaje Y el de mayor Aprendizaje Pero bueno Al niño Le permite Esto Canalizar El estrés Le permite También mejorar El vínculo Con los padres Con los adultos Que se relacionan Con él A través del cuento Porque repito Y subrayo El adulto Cuando se conecta Con él Tiene que Tiene que entrar Como requisito Primordial A un estado De infancia Yo no puedo Entrar como un adulto Serio Formal Que le voy a leer A un niño Si no tengo Que entrar Desde mi corazón Con esta parte De fantasía Aventura Y de niño Interior Que andamos Tanto Buscando En tantos Talleres Y que está Aquí En nuestro corazón Y que solo Deja crear Ese estado De infancia Y conéctate Con tu hijo Ese va a ser Un vínculo Pero es una ayuda Mutua O sea No nada más Es al hijo O sea A ti te recuerda Lo que Traes adentro Por eso yo decía Que Este vínculo Es benéfico Tanto para el que narra Como al que Se le narra En los dos Se van a mover Emociones Y se van a crear Cosas que les vayan A ayudar A los dos A resolver Conflictos ¿Sí? A cada uno De acuerdo A la madurez Que tiene Otro de los factores Es que logran Canalizar Canalizar Conce Canalizar Conciliar Mejor el sueño Cuando yo le narro Al niño Un cuento Lo cobijo ¿Sí? Le doy contención Claro Le doy contención Y entonces Él se muere Se duerme En un mundo La parte del cuento Donde termina Y dice Y fueron felices Para siempre Y colorín colorado Este cuento Y fueron felices Para siempre Y quieres que te lo cuente Otra vez Porque además Les encanta Escuchar una historia Una y otra vez Y cuántas veces Nosotros estamos Sentados Desayunando Comiendo con Nuestros papás Y les decimos ¿Me podrías volver A contar Cuando se conocieron Mamá? Porque nos da Un gusto Que nuestros papás O me cuentas Por favor Cuando yo nací ¿Qué pasó mamá? Como era de chiquito Como era de chiquito Y es la historia Veinte veces contada Y la treinta y cinco Decimos ¿Me la puedes volver a contar? Porque nos llena el alma Nos llena el alma Y esa es la parte De narrativa Claro Y porque se Refresca el vínculo Y que somos Los autores Deberíamos de firmar Historia O boom ¿No? Ya decía yo Este Que también Sería tan importante Que los abuelos O los padres Pudieran hacer Un alba Para sus hijos O nietos Donde les contaran La historia De su vida Con fotografías Con anécdotas Imagínate Cuando tú tienes Eso en las manos Y por alguna circunstancia Tu abuelo Tu abuela no está Y tú tienes Toda la impresión Toda su información Real Y tú puedes abrir eso Y que te acompañe En tus momentos De alegría Dolor Todo esto Es un ejercicio ¿No? Invaluable Invaluable A partir de que A pesar de que no estén Te da sustento Así es Y te da raíz Somos nuestros ancestros Y te da raíz Claro Y te da raíz Que es el primer chaca Si no es de quién sabe Dónde está la historia Del abuelo Claro Ahí está Te da un vínculo Es un muy buen regalo Para Navidad Pues para Navidad Para el cumpleaños Lo que sea Es un gran regalo Digo Dije Navidad Porque es lo más cercano Pero puede ser Día del abuelo Puede ser Día del niño Y tú lo regalas Y les estás dando Un sustento de vida Es como una carta de amor ¿No? Una carta Mi biografía ¿Y por qué te estás Evidenciando? Esta soy yo Claro Cómo conocí a la abuela Cómo nació tu papá Cómo nació tu mamá Cómo cuando naciste yo Que sentí O sea Está padre Eso Está padre ¿No? Entonces Vamos a copiar Silvita Qué bueno Para eso es el comentario Luego la apertura A lo trascendente También Porque expande El nivel de conciencia Lo abre a la trascendente A los valores Y sube su nivel de seguridad A través del cuerpo La valentía El coraje Para enfrentarse A las problemáticas Y saber que Por difícil que sea Siempre Siempre Va a haber Un premio ¿Sí? Que es la coronación Un premio personal No que el otro me otorgue Sino la lucha De mis propios logros La satisfacción De lo logrado ¿No? Y cómo hacerlo Los adultos En primero Y lo más subrayado Siendo un ejemplo Para el niño De todos estos valores Siendo un ejemplo Segundo Exposición temprana A la lectura Ya decíamos antes Porque se crean conexiones Y hay cambios En el cerebro Claro La tercero sería La organización Al niño le permite Tener horarios Dos Pautas Y reglas Si yo concibo Que todas las noches Le voy a leer Él va a esperar Ese momento Como lo que más Maravilloso Que puede ser Si yo como abuela Llego y le digo Voy a llegar los jueves Cuando tu mamá Se va Yo te cuido Y te voy a leer un cuento Y te voy a leer un cuento El pequeño va a esperar Esto Ya quiero que llegue El abuelo Ahora en las escuelas Se usa que los abuelos Y las abuelas Van a narrar cuentos Eso me encanta De las escuelas Piden un espacio Así como los padres Van a contar En que trabajan Sus oficios Los abuelos van Y les cuentan cuentos O van y juegan Con ellos A los juegos Que ellos jugaban Cuando eran pequeños Al trompo A la matatena Al yoyo Y les recuperan Esos espacios Que decimos También nos pueden hacer En cuéntame una historia Cuéntame tu historia Abuelo Que así se llama Cuando yo Hago un libro Y le cuento la historia También ofrecer La libertad De la lectura Que el niño Escoja su lectura No importa Que su primer Acercamiento Sea a través del cómic No importa Después irá refinando O podrá creando Un estilo Para leer Pero si él decide leer Acompañémosle No lo critiquemos Y recuperemos Con preguntas Porque una cosa Es leer Y otra cosa Es analizar Otra cosa Es interiorizar La lectura Y poder Expresar la lectura No es nada más Pasar los ojos Por la lectura No es hacer la comprensión Así es Y no necesito Saber Escribir Para poder leer Cuando El que lee es el cerebro Cuando el otro Me está narrando Yo estoy leyendo ¿Sí? Entonces el proceso Es lectura Escritura Entre más Entre más yo se he estimulado Con la lectura Más facilidad Voy a tener Para la escritura Y después de esto Atener a sus preguntas Y a sus palabras Porque con esto Se atienden áreas Afectivas E intelectuales Voy a pasar A las recomendaciones Porque aquí Los hombres grises Nos roban Muy rápidamente El tiempo Prácticamente Entonces Nos quedan Tres minutitos Tres minutitos Muy bien Hay una serie de cuentos Que se llaman Cuentos para sentir Y educar las emociones Que hay autoras Como Sam Barney Y Anita Yeram De Editorial Conicos Que son cuentos Que se llama uno Por ejemplo Adivina cuánto te quiero Que tiene que ver Con el cuarto chakra Que es el corazón Son formatos En tapadura Desplegables Y blandos Para que los más pequeños Puedan abrazarlos Sentir Sentimientos Abrazar el cuento Acercarlo a sus sentimientos Hay otro cuento Que se llama Así es la vida De Ana Luisa Ramírez Jiménez Y Carmen Ramírez Jiménez Editorial Diálogo Que trabaja Con los obstáculos Y cómo vencerlos Que es el tercer chakra ¿No? La valentía La autoestima Apuntan Apuntan Luego ¿Cómo te sientes De Anthony Brown De Editorial Calandraque Que tiene que ver Con el tercer chakra Y con mis emociones Ya hay una lectura Que yo les El segundo ¿No? El segundo Es el de las emociones El tercero El tercero También Bueno Segundo y tercer chakra Después Yo les quiero recomendar También para los adultos Un libro Que se llama Aplícate el cuento Aplícate Aplícate el cuento O sea Porque ese Es un libro De relatos De ecología emocional Y cada Y cada Cada cuento Yo lo tengo Que aplicar En mi vida Cuando yo digo Ay ese cuento Ya me lo sé Ya no me lo cuentes Realmente me lo sé Me lo sé Me lo sé De memoria Pero realmente Descubrí Ese cuento Que me quiere decir Que analogía Tiene con mi vida Estos cuentos que sanan Es de Jaime Soler Y de Merced Canangla Es de Editorial Amat Amat Ajá Para niños y para todos Aplícate el cuento Y luego hay cuentos Cualquier frase Toma ¿Sí? Está buenísimo Está buenísimo eso Claro Y ahí desarrollas Toda una emoción No sé si tengo tiempo Para algunas recomendaciones más Algo rapidito Porque ya tenemos como Cuentos para Cuentos para sentir Son dieciocho cuentos A lo mejor no nos narramos todos Pero los cuentos para sentir Son dieciocho cuentos De Begoña y Bola De Editorial SM Son muchos temas Como Yo soy el mayor Peligro en el mal El club de los valientes Historia de una lata Simbo y el rey hablador Etcétera, etcétera Son dieciocho libros Y bueno Es importante Decíamos Acabar con una frase ¿No? Sí Ya lo hicimos Como una parte De nuestras pláticas Dicen que es más fácil Construir niños fuertes Que reparar hombres rotos Entonces con esto Claro Estás como garantizando Creamos niños fuertes Claro Niños fuertes Con valores Con acercamientos Sin miedo A la fantasía Que no es evasión Claro Saber que este mundo Lo puede sanar Sanándose tú Sanándose tú ¿No? Ok Y que nos podemos Relacionar amorosamente Con las emociones Eso está para nosotros Pues muchísimas gracias Nuevamente Se nos acaba el tiempo Pues este tema Tiene mucho Pero bueno Los hombres de grises Nos atrapan Nos atraparon aquí Pues muchas gracias Al contrario Muchísimas gracias 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 por ver el video.